El aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno PRM y diputado Wellington Arnaldo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de una división interna del partido de cara a las aspiraciones con miras a las elecciones de 2020, consideró que el PRM tiene la madurez necesaria para evitar una ruptura. Jamás, en el PRM hay una conciencia, hay una madurez que se acaba de expresar con la elección de la ADP, donde se puso los intereses del partido por encima de los intereses particulares. Yo creo que ese es un mensaje muy claro de lo que va a ocurrir en el año 2020, donde el PRMista entiende que tenemos la responsabilidad de trillar un camino, primero con mucha unidad, porque no solamente con la unidad del PRM vamos a desplazar al PLD, vamos a unir a toda esa gran familia que en algún momento estuvimos unidos, a todos esos partidos que salieron de ese partido. En tanto a la necesidad de eliminar males que afecten a la sociedad, el funcionario propone priorizar las oportunidades de estudios y empleos a la juventud. Tenemos que tener una política pública clara de seguridad ciudadana, con las causas principales, atacarlas de inmediato, que son las oportunidades para los jóvenes. Un joven que no tiene oportunidades, que en la República Dominicana entre en familia bastante temprano, que lo que anda en un motoconcho, que se le enferma un hijo, lo primero que hace es lamentablemente entrar en cosas que no son las propias que debieron. Y ahí entra la delincuencia, la inseguridad. Además, se mostró en desacuerdo con los más de 1.500 millones de pesos que reciben los partidos políticos del Estado para destinarlo a campaña. Joan Cordero, MTN, su noticiero regional.